Hola bebés, ¿cómo están el día de hoy? Siento que sí me expreso demasiado feliz, literal, esto se mueve horrendo El día de hoy les traigo este video donde les voy a estar contando una historia demasiado loca O sea, es que hay cosas que yo creo que solamente me pasan a mí Pero yo creo que esta historia está demasiado buena para que la saquen en la rosa de Guadalupe Antes de empezar con este video y de enterarte de todo el chisme, por cierto No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación Para que YouTube te avise cada que el canal más cool suba nuevo video Y nada, si quieren saber cómo fue que sucedió todo esto, por qué pasó Cómo fue toda la tabuel, entonces sigan viendo este video A ver, esto sucedió hace un tiempo, no crean que fue con Michael Porque eso sí que jamás, de hecho sus papás y yo nos llevamos demasiado bien Y la verdad es que ellos me caen muy bien pa' qué Eso pasó con el último novio que tuve Que en este momento podría decir que jamás fue mi novio Y obviamente que lo niego Porque solamente duramos como 4 o 5 meses ya ni me acuerdo Pero ay bueno Yo no sé por qué no me puedo concentrar, que horrible Vean que las cosas desde un principio con él fueron demasiado raras O sea, esa pareja como que no salía, como que no encajaba, como que ajá Nada, eso era una cosa de locos horrible, horrible, horrible En estos momentos de mi vida yo podría decir que yo estuve con él como por despecho Porque yo me sentía demasiado triste, demasiado sola Pero fue sin intenciones, ¿saben? La verdad yo nunca he sido de usar a las personas, de tener a una persona para olvidar a otra No, simplemente pasó O sea, yo me sentía tan sola, tan triste, tan falta de amor Que las palabras bonitas de él o cualquier cosa que él haya hecho en ese momento A mí la verdad me conquistaron demasiado rápido Yo la verdad estaba así porque meses antes había terminado con una persona De la cual yo estaba muy enamorada O sea, una cosa súper rara, fea y loca Pero las personas que me conocen saben que yo en serio me enamoré demasiado de esa persona Obviamente que esa ruptura amorosa a mí me afectó muchísimo O sea, yo me mantenía súper triste, lloraba demasiado Y pues como yo mantenía así, vino otro, me dijo cositas bonitas Y yo me dejé conquistar muy rápido Lo que les decía al principio de que esa pareja era súper rara Y de que no encajaba es porque literal era así O sea, yo creo que todos tenemos un tipo de persona la cual nos gusta Por ejemplo, a mí me encantan los niggas, me gustan los hombres morenos Y me encanta que mi novio o la persona con la que esté saliendo sea mucho mayor que yo Bueno, él era absolutamente todo, todo lo contrario Creo que era un año menor que yo O tenía mi misma edad Y no era para nada niggas, o sea, para nada Pero bueno, entre todo que no era mayor, que era ser oniga Y que ajá, no sé cómo Pero a mí me terminó gustando Y de una manera que ustedes ni siquiera se imaginan La verdad, era una relación bonita Él era bien conmigo Hacía cosas que yo decía como Pues se nota que me quiere Y yo la verdad, o sea En serio pensé que nosotros íbamos a tener una relación larga Pensé Al fin y al cabo Sofía Camila Todo iba súper bien con él Todo era amor y color rosa Hasta que me llevó a su casa Y me presentó a sus papás Rangos Uy Cuando él me llevó a la casa Y me los presentó Absolutamente todo Era tensionante No sé ustedes Pero yo puedo sentir la mala vibra Cuando voy a cualquier lugar Y cuando yo entré a esa casa O sea, era horrible Todo, absolutamente todo Era tensionante Yo sentía que no encajaba Literal, acababa de llegar Y yo ya quería irme Era una cosa horrible Y recuerdo que antes de llegar a esa casa Yo ya estaba súper psicoseada Porque él me decía que su papá Mejor dicho, era súper estricto Que no le gustaban los tatuajes O sea, yo estaba mejor dicho Que yo ni siquiera quería ir a esa casa Y recuerdo que ese día Yo me puse una blusita así como manga larga Creo que muy parecida a esta Pantalón Y o sea, era horrible Es horrible como que no puedas ser tú Y que tengas que vestirte de otra forma Simplemente porque otra persona piensa diferente Entonces desde ahí Yo sabía que ya todo estaba como que Demasiado mal Demasiado horrible Pero bueno El tiempo pasó Nosotros seguimos siendo novios sin importar La verdad es que yo resulté demasiado tragada de él Ya me gustaba un montón Ya lo quería muchísimo Pero siempre pasaba algo Y era que su familia y yo Literalmente no encajábamos O sea, su familia como tal no Sus papás y yo no encajábamos Y ni siquiera, o sea Es que ni siquiera la señora esta Era la mamá de él Era la madrastra de él Pero ella me odiaba Porque de hecho su propia mamá Y su abuelita Siempre preguntaban por mí Cuando lo llamaban Porque ellas como que vivían en otra ciudad Y tal Entonces él me decía Que ellas preguntaban por mí Y que ellas estaban felices De que nosotros estuviéramos juntos O sea, los que me odiaban Eran como el papá Y la madrastra El tiempo seguía pasando Yo la verdad A la casa de él Fui muy muy poquitas veces Pues porque obviamente Yo no me sentía bien No me sentía a gusto Yo sentía que no encajaba Y la verdad Es que para mí Era horrible Porque yo O sea, personalmente Me he topado Con unas familias Que Dios Siempre he dicho Como esto fue lo único Bueno que me dejó Ese estúpido Su familia Aunque no he tenido muchos novios Apenas dos Pero esas dos familias Y más que todo una O sea, era la primera vez Que me pasaba algo así Y por eso Como que me irritaba tanto Y para mí Era demasiado horrible Entonces yo decía Como que pasa No entiendo Porque les caigo mal Que es lo que no les gusta de mí Porque no quieren que esté con su hijo Porque es que literal Se les notaba A simple vista Que no querían Que estuviéramos juntos Entonces una vez Veníamos los dos hablando Y tal Y yo le dije como Oye lo que pasa Es que yo siento Que yo le caigo mal A tus papás Yo siento como una mala vibra Las pocas veces Que yo a tu casa Entonces me gustaría Que me lo dijeras Pero obviamente Yo haciéndome la marica Porque yo sabía Que obviamente Le caía súper mal A esos... A esos... Yo sabía que yo A ellos les caía demasiado mal O sea Pero ajá Yo quería que él mismo Me lo dijera Lo que él respondió Fue tan chocante Como tan hiriente Yo siento que él Simplemente respondió Y ya está Sin pensar en cómo Yo me iba a sentir Y él respondió como Sí, la verdad Es que usted le cae mal A mis papás Mi madrastra dice Que me consiga Una niña a mi altura Una niña acorde a mí Que usted está toda tatuada Que se ve que tiene mucho mundo Que usted y yo Como que no encajamos Ah, o sea Marica Yo me sentí tan humillada Y era una cosa tan horrible Que... Y más que me lo dijo En un momento En el que yo estaba Muy tragada de él Nosotros seguimos juntos Sin importar absolutamente nada Pero las cosas Ya eran muy distintas Porque obviamente Su papá Y su madrastra Como que le metían Demasiadas cucarachas En la cabeza Recuerdo que Él una vez se fue De viaje Donde su mamá Creo que se fue Como una semana O ya ni recuerdo Cuánto era Pero la verdad Es que nos extrañábamos Un montón Nos enviábamos Mil mensajes Yo ya quería Que volviera Entonces En uno de esos mensajes Me dijo que Cuando él volviera Aybagué Se iba a quedar En mi casa Cuando llegó Aybagué Obviamente Él llegó a quedarse En mi casa Eso fue Mejor dicho Genial Eso era como Una historia De amor Dios mío Parecía que hubieran pasado Quién sabe Cuántos años Nos abrazábamos Mejor dicho Ese día La verdad Es que fue genial Esa noche Él se quedó Conmigo Al otro día Estuvimos Todo el día Juntos Luego llegó La noche Cuando de repente Me llegó Un mensaje Del hermano Y me dice Como Sofía El pepito Estaba con usted Y yo como Sí, entonces yo le pasé Mi celular Para que él hablara Y Dios Se formó Como el pedo Por decirlo así En cuestión de segundos Marica, o sea Se formó Una guerra mundial Que ustedes No se imaginan Literal Eso Era de locos Por eso les digo Que esta historia Está como buena Para que la pongan En la rosa de Guadalupe Yo le pasé Mi celular Para que él Obviamente Hablara con su hermano Y tal Y recuerdo Que el hermano Le decía Que el papá Estaba demasiado puto Que el donde estaba metido Que él había llegado Y bagué hace dos días Y no se había reportado En la casa Que no sabían nada de él Que no sé qué Mejor dicho Y yo la verdad Estaba re sana De lo que estaba pasando Porque yo ni siquiera Sabía que él No había pedido permiso Y mis papás Pues muchísimo menos Recuerdo que él Ese día Se quedó en mi casa Porque estaba súper tarde Al otro día salió Y se fue a su casa Y cuando llegó Diz que eso Lo regañaron Mejor dicho Horrible Le dijeron Hasta de que se iba a morir Ese señor Diz que estaba Demasiado Demasiado Bravo Y bueno También era entendible Porque él se fue sin permiso Llevaba dos días En Ibagué Y ellos no sabían Absolutamente nada Pero tampoco era mi culpa Ni de mi familia Porque bueno O sea La culpa era de él De mi novio Por mentiroso Porque nos engañó Absolutamente A todos Yo no sabía Ni siquiera de eso De que él no había pedido El permiso Pero bueno Y quizás eso Le dieron el sermón De la vida Y el señor Ese Diz que le pidió El número Del teléfono De mi casa Para hablar con mis papás O sea Yo en ese momento Estaba tan ofendida Decía como Que terapia todo Que fastidio Este señor Que tenga que ser así Que tenga que actuar De esa manera O sea Yo mejor dicho Estaba histérica El caso fue que Llamó a mi casa Y mi mamá contestó Recuerdo que ese señor Fue tan ofensivo Tan prepotente Tan humillativo Que no hay palabras Para expresar Como mi rabia Y lo que yo sentía En ese momento Porque recuerdo Que le hablaba Súper mal a mi mamá Y le decía Como que Nosotros teníamos Al hijo retenido En nuestra casa Que eso era Como un secuestro Que tenía familia En la Sijín Que nos iba a demandar Que no sé qué O sea Ustedes no saben El mierdero Que armó Ese viejo En cuestión De minutos De segundos Eso fue una cosa horrible Obviamente Que mi mamá Se ofendió muchísimo Porque decía Cosas tan estúpidas Y tan ofensivas Y aparte Era como sintiéndose Superior a nosotros O sea En serio Que era horrible La manera En que se expresaba Y mi mamá Le dijo Que ella no tenía La culpa De nada De lo que estaba pasando Que ella ni siquiera Sabía que el novio Había pedido permiso Simplemente Él vino Se quedó en mi casa Ella lo atendió Y punto No fue más Y que aparte Él era un viejo Para que no supiera Lo que él estaba haciendo O sea Mi novio Que si alguien Tenía la culpa Era él Por no haber pedido El permiso Y también recuerdo Que mi mamá Le decía Como que Y lo que más rabia Me da Es que todo Es culpa De él No entiendo Por qué Se pone Con estas mentiras Por qué Hace estos problemas Si es que Él está tan viejo Es que no entiendo De nada Mi mamá Mejor dicho Eso estaba Bravísima También le decía Que no entendía Como por qué Lo cuidaban De esa manera O por qué Lo asfixiaban Tanto Porque es que Ese señor Literalmente Era así Como que Lo protegía De una manera Que Dios mío Era horrible Y entonces Mi mamá Le decía Ni siquiera Yo con mi hija Camila Que ella es una mujer La cuidamos De esa manera Porque tenemos Muchísima confianza En ella O sea Ustedes no saben Todo lo que Mi mamá Le decía A ese señor Mejor dicho Ese señor Era una mierda Y mi mamá Era tres veces Más mierda Que él Después de eso Nosotros seguimos Siendo novios Pero la verdad Es que fue Demasiado horrible Duramos como Una semana Creo Pero era demasiado horrible Porque ese señor No lo dejaba ver Conmigo Yo le decía Como amor Por favor Te quiero ver Te extraño No sé qué O sea Yo era demasiado estúpida Y siempre me decía Como no amor Es que mi papá No me deja Le voy a pedir Permiso a mi papá No, no me dejó O sea Un man de esos Tan viejo Y Es que le voy a pedir Permiso a mi papá O sea Uno tiene que hacerle caso A los papás Y todo Pero me parece Como demasiado estúpido Al fin y al cabo A mí nadie me mandó A meterme con un niño Las únicas Y peniúnicas veces Que nosotros Nos veíamos Y que podíamos compartir Como que 15 minutos juntos Que era lo de mi descanso Y lo de su descanso Era donde nosotros Estudiábamos Yo siento que el papá Se dio cuenta de eso O cayó en cuenta De que nosotros Nos podíamos ver En ese momento Y que le dijo Sálgase de estudiar Sálgase de estudiar Sálgase de estudiar Estudie otra cosa Que a usted De verdad Le guste Que yo se la voy a pagar O sea O sea Así de harto Me odiaba ese señor Que decidió sacar el hijo De estudiar Nada más Para que no me viera Confesiones fuertes La verdad Es que después de eso Las cosas Obviamente que cambiaron Muchísimo Nosotros ya casi No nos veíamos Literal Ni nos veíamos Y todo La verdad Es que fue Por culpa de ellos O bueno No tanto por culpa de ellos Yo creo que por falta De amor De él Del hijo de él Yo no sé Pero yo Sofía Camila Pienso que si uno De verdad Quiere de corazón A alguien A uno jamás Le importa Que puedan pensar Las otras personas O sea Me parece Demasiado estúpido Como dice mi mamá En el corazón No manda Absolutamente Nadie Pero pues A él le importó Más lo que dijo Su papito Su madrastra Y bueno Se dejó aterrorizar Demasiado por su papá Porque la verdad Es que ese niño Sí le tenía Muchísimo miedo a su papá Y era entendible Porque es que ese señor Era un hombre Sorry Gracias Dios Por darme estos papás Tan hermosos En fin Pasaron mil cosas Y fue la primera vez Donde yo me sentí Así como tan humillada Como que no encajaba En ningún lado Y si ustedes recuerdan El video El último video Que yo hice con Michael Donde él me decía Que porque yo tenía miedo O porque no quería Ir a la casa de él Algo así Fue porque literal Yo quedé traumada Con lo que pasó Con esa familia O sea Yo tenía miedo Como de quedarle mal A la familia de Michael De que no me aceptaran De que por estar tatuada A lo mejor ellos Como que me discriminaran O algo así Entonces pues yo no quería Echar las cosas A perder con él Pero créanme Que eso jamás Jamás pasó O sea La familia de Michael Sus papás Su hermana Toda su familia Están lindas En serio Que yo los aprecio Un montón Fue un poquito tonto Como pensar De esa manera No todas las personas Son iguales No todas las familias Son tan desagradables Como la anterior Y bueno La verdad Es que la familia de Michael Ya tiene que Mejor dicho Aguantarme Porque yo llego a esa casa Y yo ya no me quiero salir De lo bien que me tratan Y si bebés Esta fue mi historia Macabra Pero superada Yo creo que a veces Es muy bueno Que nos pasen ciertas cosas Como para saber Elegir la persona Con la que queremos estar Sepan elegir Porque los amigos Y los amores Los elegimos nosotros Y bueno bebés Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Un montón Y los haya entretenido Muchísimo Si fue así No olvides regalarme un like Y suscribirte a mi canal Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Hasta ahorita me doy cuenta Que tengo una luz apagada La voy a ir a prender ahora mismo Pongan acá abajito En los comentarios Si les gustaría Que les hiciera más videos Contándoles historias Yo tengo Mil y un historias Para contar Y los bebés Que voy a saludar El día de hoy Son Criollo Ortiz Maritza Daria Vargas Y Juliana López Y si tú quieres que te salude En mi próximo video Recuerda que lo único Que tienes que hacer Es ir a mi Instagram Y enviarme captura de pantalla De que estás suscrito a mi canal Es demasiado fácil Muchísimas gracias Por verme Los amo con todo Todo mi corazoncito Y recuerden que ustedes Y yo Tenemos una cita El próximo miércoles Mua